Con el propósito de AVE, es impulsar el poder de las marcas para agregar valor a la economía y a las personas. ¿Y qué mejor manera de agregar valor que tomando en cuenta a todas y cada una de las personas que están afuera y que están adentro de las organizaciones? Afuera entendida como las personas que consumen y dentro de las organizaciones como quienes proponen, quienes están encargadas de generar estrategias, de generar políticas públicas, productos, servicios, comunicaciones, login, etc. Me gustaría empezar con algunos elementos que considero hay que tener muy en cuenta. De pronto, hablar de estos temas de inclusión, diversidad, igualdad, se pueden prestar a cierto manejo como sinónimos y no lo es. Así es que bueno, inclusión y diversidad van muy de la mano. Inclusión tiene que ver con dar esos espacios o dar esas oportunidades y generar estrategias para que todas las personas se sientan parte de algo. Puede ser de una organización, se sientan parte de un grupo de consumo que está viendo un estímulo, pero sobre todo que puedan desarrollar su potencial como individuos, como personas individuales. Esa es la inclusión, que yo me sienta, como decimos coloquialmente, a gusto en donde estoy o con lo que veo, que me identifique y que al mismo tiempo yo pueda aportar con mi propia personalidad, con quien soy yo, sin temor a que nadie me vaya a decir que está mal o que me siente excluida. Y diversidad, la diversidad tiene que ver con todas, con esa pluralidad de personalidades. Con cada una de las personas, por el hecho de ser únicas y diferentes, eso es diversidad. Entonces, ¿por qué les comentaba que va muy de la mano? Porque la diversidad per se, si nos vamos como en estricto sentido, se logra con el simple hecho de que en una organización tengas a distintas personas, de distintos grupos de edad, de distinto nivel educativo, de distinto origen étnico, de distinta nacionalidad, por ejemplo. Pero no basta eso. La diversidad cobra valor a partir de la estrategia de inclusión. Así es que, si lo vemos así como muy purista, la inclusión sería la estrategia, la diversidad sería el objeto, porque son todas las personas, y a dónde queremos llegar, queremos llegar a la igualdad. La igualdad es poner el piso parejo en términos de oportunidades y derechos. Es marco legal. O sea, la igualdad tiene que ver con que todas las personas tengan esas mismas oportunidades, existan los marcos legales que garanticen que eso suceda. Así es que estos tres conceptos son lo que nos llevaron a pensar cómo le podemos llamar a la categoría que es tan importante, como lo mencionaba Sergio hace un momento, generar un impacto positivo, pero con este acento. ¿Y por qué estamos desde el Comité de Igualdad e Inclusión? Hicimos distintos grupos de trabajo, y un grupo de trabajo específicamente estuvimos reflexionando, estuvimos dialogando, tuvimos el apoyo de personas que son expertas en esta materia, y tomamos la decisión de proponer que en esta ocasión, o en este inicio, no llamaría ocasión, en el inicio de tener un EFI que busque la inclusión, diversidad e igualdad, arrancáramos por algo. Es como el efecto de las ondas en el agua. Tiras una piedrita, se hace una onda pequeña y luego va creciendo. Tenemos que empezar a generar una pequeña onda, y ese es el acento que proponemos en perspectiva de género. ¿Por qué? En todo el mundo, la mayoría de la población somos mujeres, y en México, según el último censo que nos dio el INEGI, somos 51.2%, somos también mayoría. Sin embargo, sigue habiendo todavía muchos elementos que nos hablan, elementos y acciones que nos hacen, pues la estadística respecto a la desigualdad. ¿Y qué sucede? Que la desigualdad, una de sus manifestaciones, tiene que ver con la violencia. La violencia en distintos sentidos, y por supuesto, la desigualdad también se ve en falta de oportunidades. Quiero compartirles algunos datos de manera internacional. Tenemos que uno de cada tres mujeres sigue sufriendo violencia de género, de cualquier tipo. De las 500 personas que están en puestos de jefatura ejecutiva, menos del 7% son mujeres. Y existe una brecha salarial de género que en el mundo es del 16%. Si nos vamos a México, en México tenemos estos datos. Por ejemplo, la violencia doméstica aumentó el 60% durante la pandemia, específicamente hacia las mujeres, adolescentes, niñas y niños. La brecha salarial en promedio es del 18.8%, que es mayor que la brecha salarial a nivel mundial. Sin embargo, vean estos estados en la República Mexicana. En Coahuila es del 31.1% y en Campeche del 28.3%. Mujeres que tienen exactamente el mismo cargo que hombres, por ejemplo, es esta diferencia en el suelo. Las mujeres mexicanas laboran 74.4 horas a la semana, de las cuales 50 no son remuneradas porque se destinan a trabajos de cuidado de otras personas, que pueden ser personas mayores o pueden ser niñas, niños, adolescentes. Y es tres veces más del tiempo que destinan los hombres para estas mismas actividades. Y bueno, esta manifestación más clara de la violencia por los feminicidios que han crecido en 9.2%, si comparamos el año pasado contra el 2019, y en promedio mueren 11 mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Y si nos vamos a la industria de la publicidad, quiero retomar este trabajo que hicieron Círculo Creativo en conjunto con AVE, AMAPRO y la participación de IAVE y CIMO. ¿Qué sucedió? Hicieron un primer diagnóstico de la industria publicitaria de brecha de género. ¿Y qué descubrieron? Descubrieron que hay más hombres que mujeres en la industria de la publicidad, hay más creativos que creativas, hay más hombres en puestos directivos, hay hostigamiento y acoso, y esto posiblemente, y como lo refería Círculo Creativo, eran hipótesis, sí, ya se sabía, sí, era importante que se pusiera sobre la mesa para visualizar lo que estaba pasando. Cuatro de cada diez hombres en esta industria de la publicidad en puestos superiores se sienten incómodos al ser dirigidos por una mujer. Y de 300 agencias que fueron invitadas para participar, este dato es brutal, solamente 128 participaron. Detrás hay muchos elementos, hay muchas respuestas, pero esto ilustra el por qué es necesario no quitar el acento. Tenemos también algo superimportante, la publicidad es algo que ayuda a generar comportamientos o a reforzar, como en este caso, los estereotipos. ¿Y por qué la publicidad tiene un papel tan importante? Lo tome como tal publicidad, pero en general son los contenidos mediáticos. Porque muchos de esos contenidos reflejan cómo es la sociedad, reflejan esa realidad. Sin embargo, si la sociedad está evolucionando, pues la publicidad tendrá que hacer lo mismo. Y en este específico ángulo que hay que cuidar, si no tenemos acciones, que realmente digamos, bueno, todo parte de tomar conciencia y en la conciencia está el cambio. Si tomamos conciencia, porque muchas veces no nos damos cuenta, hemos crecido con sesgos y los famosos machismos cotidianos, por ejemplo, en ocasiones ni siquiera nos damos cuenta que los estamos reproduciendo. Entonces, vienen procesos que no son fáciles, por supuesto, sin embargo, hay que tener la apertura y hay que tener la disposición de hacerlo. Reflexionemos, hagamos conciencia, reflexionemos y propongamos cambios. Si no, la publicidad puede seguir perpetuando y reforzando estos estereotipos. Aquí tomo referencia de un estudio que hizo el Instituto Federal de Telecomunicaciones en 2019. Analizó 100 anuncios que eran de los principales ahora sí que baja la redundancia, anunciantes en canales de televisión abierta y fueron los más pautados. ¿Qué sucedió? Que el 47% de esos comerciales tenían estereotipos y la mayor parte de esos estereotipos eran respecto a las mujeres. Por ejemplo, el 83% representaba a las mujeres siendo ama de casa y no es que sea algo negativo, simplemente que la representación estereotipada es o hace énfasis en lo que se espera que las mujeres sean, anunciando productos de consumo masivo como alimentos, como productos para la limpieza y el cuidado del hogar, cuando son actividades que también los hombres pueden llevar a cabo. Por eso se le considera el estereotipo. Había estereotipos también de mamás, mamás que casi siempre estaban al cuidado de toda la familia y también estereotipos relacionados con modificación al cuerpo. Y normalmente cuestiones de padecimientos, de subir de peso, de tener que cuidar la piel, etcétera, siempre se muestran mujeres. Fue lo que se descubrió en este estudio. Otro dato que encontré como muy relevante es de Canta, también del 2019. 75% de las personas creen que la forma en que se les retrata la publicidad está totalmente equivocada. Esto, recordemos al principio que hablaba del tema de inclusión, pues entonces no es publicidad incluyente. En este estudio que mencionaba Sergio sobre la mujer mexicana y los signos de belleza, también identificamos que 6 de cada 10 mujeres mexicanas no se identifican con lo que ven, no se sienten reflejadas. Y esto tiene que ver con esa representación encasillada en ciertos roles y formas de ser que son los estereotipos. Aunque por otro lado, pues la publicidad también tiene toda esta gran poder de liderar cambios. Y eso es lo que nos corresponde a quienes estamos en todo este ecosistema. El 48% de las empresas que tienen programas de inclusión y diversidad y realmente eso se lleva a la comunicación, reportaron haber incrementado su participación de mercado. Entonces ahí es donde se genera el valor para las marcas, pero sobre todo el valor para las personas, el valor para tener una mejor sociedad. Y por qué un EFI, pues ya lo explicaba Sergio en un principio. Nuestra posición como agentes de cambio, el proponer nuevas narrativas, el decir, ¿saben qué? Tenemos una gran responsabilidad con lo que estamos proponiendo a las audiencias, con lo que estamos proponiendo a las personas que consumen distintos productos o servicios. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos generar un impacto positivo y EFI ya los tiene. Tiene esta, yo les llamo como patitas, del impacto positivo ambiental y esta otra patita del impacto positivo social, en donde tienen que ver sobre todo con acciones que fomenten de forma positiva lo relacionado con la salud, con la educación, con oportunidades. Sin embargo, ¿por qué era necesario sacar de esa cajita que si bien este tema de la inclusión, de la diversidad e igualdad, es un asunto social? Es importante sacarlo porque tenemos que ponerle total atención, tenemos que ponerle esa conciencia, ese foco. Si nosotros lo metiéramos con un impacto social, pues igual se puede llegar a diluir, pero los datos, la estadística que les mostré hace un momento, nos habla de la necesidad de empezar por algo. Recordemos, inclusión tiene que ver con todas las personas, pero esta pequeña patita es empecemos por una onda. Así es que esto es lo que estamos buscando con EFI y nos tenemos como estos elementos simplemente para cerrar esta conversación. AVE es aliada de una iniciativa de ONU Mujeres a nivel internacional que se llama On Stereotype Alliance y hay un framing, hay un marco de trabajo en el cual dice, bueno, ¿cómo podemos realmente empezar a generar como esa reflexión o esa conciencia de cómo generar nuevas narrativas? Pues consideremos este marco de tres P's. La presencia, la perspectiva y la personalidad. La presencia no basta solo con poner a las distintas personas o retratarlas ahí. Necesitamos pensar en la perspectiva y eso tiene que ver con las narrativas. ¿Qué va a estar haciendo? ¿Qué va a decir? ¿Quién lo va a decir? ¿Cómo lo va a decir? Y la personalidad. ¿Cómo vamos a representar? No se trata solo de apelar a elementos o signos físicos, que eso es lo que la mayoría de veces vemos en contenidos mediáticos. Hay que trascender al estereotipo y pasar a los arquetipos, que los arquetipos tienen que ver con actitudes y con valores. Y es donde entra el tema de la personalidad. Así es que a todas las personas que están aquí interesadas en describir un caso EFI de impacto social, de impacto positivo y específicamente en esta categoría, pues veamos qué estamos proponiendo para que toda esta cuestión de no incluir correctamente o no representar correctamente a las personas, en específico mujeres y en su relación mujeres-mujeres, mujeres-hombres-hombres-hombres, ¿cómo lo vamos a lograr? Muchas gracias. 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 Gracias.